¡Wooow! ¡I feel good! Muy buenas a todos, MadWolfers Bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo una... Vale, sí! Vale, es verdad, estoy como raro, ¿no? Me estáis diciendo que estás muy rager, ¿no? Estás como... Sí, ahora mismo estoy muy cabreado, ¿vale? Estoy estresado, vengo del instituto, ¿vale? Y vengo de hacer unas cosas que, bueno, que mi mente ha hecho Un enano élfico en mi cabeza Me ha violado mi cerebro, lo ha vuelto a poner Le ha dicho, toma, tu cabeza, ¿eh? Ahí para que pinces, recién violada está De nada, ¿eh? Y estoy así, estoy ECHANDO UN... Entonces, ¿qué he dicho? Voy a grabar un video... Tranquilo... Vale, voy a dejar de gritar Porque con la tontería final, sí se me está calentando lo... Bueno, yo lo que quiero hacer, básicamente, es lo siguiente No sé si vosotros nunca os habéis metido en Youtube, ¿eh? Y habéis visto videos en plan de... En plan, es como una masa, ¿vale? Que lo va cortando Va haciendo cosas raras, que lo que te produce Es tranquilidad, y pues llegas a el El punto del... ¿Qué os parece si empezamos? Y así Tranquilizo mis tetas, esto me va a venir de puta madre Vale, el video es de Santa Gios, ¿vale? Que he entrado en un canal de Youtube, y me ha salido esto, ¿vale? Tiene la marca de agua ahí, ¿vale? Porque sí, porque lo pone, así que bueno Tenéis en la descripción el video original, si queréis verlo, así que nada Empecemos con esta relajación, que es como Una especie de yoga, o yo que sé ¿Qué cojones? Vamos a empezar ya Bienvenidos a momento de relajación con Matt Vale, empezamos con... No, no Yo no sé si soy el único, pero esto me produce... Oh, ojo Me produce mucha... mucha paz No A ver Tenemos que evitar esto, el... Oh 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 Son los dioses, ojo, la segunda parte Oh El perdió, me da igual Oh Oh no A ver, ¿qué hace con esto? Ojo, bola de lado Oh Oh Vale, voy a parar el Matt No No puede satisfacerte esta mierda Pero es que lo hace Joder, eh Vale, a ver Tenemos un pirulo de color azul, ¿verdad? Sí ¿Qué va a hacer? Oh La ha aplastao Oh Oh Oh, mira como se expande Como una dulce Magdalena Vale, ¿qué va a hacer? A ver el sonido Oh Oh, qué maravilla En serio, me podría estar tirándome todo el día viendo esto, eh Ay, el palito por el medio ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho un agujero ahí? Ole 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 Toma Vale, a ver Ojo Vemos como lo corta Oh Oh Cómo ha quedado de liso Por dios, qué bonito A ver esto Oh Oh En serio, esto Esto me... Oh Esto es lo que hago yo en la playa, ¿vale? Si no tenéis playa, bueno, pues sabéis la arena, ¿no? Que también puede ser algo parecido Ay, mira como la corta Ay, como se mueve como si fuera una ola Ay, ay, la, 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 la redondita Vale, multicolores Vale, multicolores, a los rainbow Oh Qué bonito los colores, tío Ojo, me hace gracia el cuchillo, eh Ese cuchillo es la hostia, en plan multicolor, ¿o qué? ¿Vosotros nos dan ganas de coger y comerte eso? Ojo, a ver Oh Oh Baja Oh Oh, qué bonito Jejeje No, no Va, ya verás Agarraos, eh, la silla, agarraos Oh Oh Puede ser que este, que este vídeo sea muy silencioso Que apenas hable, pero Quiero que disfrutéis como yo El vídeo Vaya obra de arte, no me jodas, tío O sea, esto, esto, esto me está enamorando, eh Oh O sea, visualmente qué bonito es todo, tío Ay, ay, mézclalo todo Mezclalo Venga, ma, que esto es para que te tranquilices, no para que te pongas más nervioso Vale, ¿qué hace con el cuchillo? Oh La línea perfecta, qué bonito Vale, jejeje Vale Oye, en serio Si este vídeo es apoyado Decido hacer uno de estos A mi estilo, pero decido hacer una mierda de estas, te lo juro Yo quiero vivirlo en primera persona esta mierda Tómalo En serio, esta mierda me, me, me encanta, eh A ver qué va a hacer ahora Vale, va a poner el vaso, lo va a cortar Oh Madre mía, sí Mi madre que estaba pensando desde la otra habitación Vale, ahora decide cortarlo Oh, joder, es que me produce una violada en la mente, tío Perfecto Vale, veamos que va a hacer Oh, oh, el pelapatatas, el pelapatatas Ojo, eh Que suave, que, que precisión Ojo, otra, otra Oh Vale, tenemos dos cuadrados juntos Uno Oh A ver qué hace Oh Oh Por dios Joder, si es que este vídeo se va a llamar Mad reaccionando a esta mierda Con gemidos Porque vamos, esto ha sido 20.000 gemidos, tío Estoy gimiendo más Que tu madre en la cama Oh 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 Vale, a ver, este vídeo también quiero que sepáis que Lo quiero utilizar para relajación Para vosotros A ver si, mis vídeos son de entretenimiento, locura, etc. Esto es para que os relajéis Conmigo Tú y yo nos estamos relajando Oh Ahora mismo Pero qué bonito es eso, tío Explotarlo ahí de esa manera Vale Este es el último, amigos Así que vamos a disfrutarlo Toma otro Es que es muy bonito verlo Es muy bonito En serio Vale, nos va a cortar todo a lonchas Oh, qué bonito Esto me recuerda a los bizcochos, tío A los bizcochitos estos Que son así Qué bonito Oh, no Ojo, ojo, ojo Que lo corta para la mitad Oh Cómo se ha dividido Oh Oh Eh, eh Bueno, bueno, cuidado, eh Vaya precisión ha tenido, eh No, no 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 lo mates, coño No 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 Todaje No It should be OK No No pero como lo hace ala 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 que guapo a ver a ver vamos a aclarar una cosa se que el video esta en plan grabado y despues marcha atras para que parezca ese efectos vale lo digo porque ahora que no me venga nadie diciendo por los comentarios el mat es que eres tonto ha puesto el video del revés es que es gilipollas a ver amigo no soy gilipollas yo es que soy un editor de la hostia te puedo hacer esto para demostrarte a ver como lo hago a ver en este punto pues básicamente la cámara quería trolearme un poco no porque es así de cabronceta pues coge y me desenfoca durante todo este tiempo que estaba haciendo este clip asi que bueno os jodeis si lo tenéis desenfocado a ver si ha salido todo bien debería de parecer de que yo tengo poderes místicos y podría haber cogido la silla con la mente y traerla en mis manos puede que haya salido bien o puede que haya salido como una puta mierda me da igual bueno amigos espero que os haya encantado este video y es como he dicho esto ha sido como una relajación esto es psicológicamente para relajaros de vuestros estreses no bueno yo en teoría os entretengo y os quito de pues eso de los malos pensamientos de las preocupaciones de exámenes o cualquier cosa que os ha dejado la novia que un gato ha saltado por el balcón y ha volado y os habéis quedado si nada amigos yo se que he perdido en este reto yo se que me he satisfecho pero demasiado vamos a hacer una demostración o 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